Bueno, acaba de finalizar la apertura de sobres aquí en el Consejo Deliberante. Dos oferentes para el transporte urbano de la localidad de Bolsón. Estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García. García, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento? Bueno, tenemos la apertura con los dos sobres. Ahora la comisión que evalúa esto, que es la comisión de constitucionales, la de económico, el presidente del Consejo y miembros del Poder Ejecutivo. Tenemos cinco días para ver si reúnen todos los requisitos. De ser favorable una de las dos, digamos, que se ha presentado. Se hace un dictamen y se propone al Consejo para que lo apruebe en sesión. Acto que después deja a la línea, le da el permiso, el otorgamiento, por el periodo que fija esta licitación. De decretarse nuevamente desierta, por no cumplir con lo establecido en la ordenanza, algunas de estos dos oferentes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en ese caso? Bueno, en eso tiene la libertad del Poder Ejecutivo de hacer contrasección directa para que el servicio se siga prestando. Y nosotros no podemos dejar que igual el prestatario, digamos, lo haga en las mejores condiciones. Sabemos que lo haría en este caso de emergencia, pero que debe reunir requisitos que también el Poder Ejecutivo seguramente le hará cumplir. Ahora, esto recae únicamente ya luego de declararse vacía por tercera vez. ¿La licitación cae directamente al Ejecutivo? ¿No pasa nuevamente por el Legislativo? Por un periodo de tiempo es necesario igual darle la garantía a alguien que se haga cargo del servicio y se evalúa nuevamente, pero no creo que estemos rápidamente sacando una nueva licitación. Tendríamos que dejar un tiempo para que el área ejecutiva pudiera encontrar la mejor herramienta dado que no reúne quizás algunos los requisitos exigidos. Ahora, por allí, ¿son muy exigentes con los requisitos? ¿No se pueden cumplir o realmente las empresas no quieren cumplir lo que pide el Legislativo? No, se puede cumplir todo eso y nosotros como municipio somos muy flexibles, digamos, en hacer algunas consecuencias.